Finalizó la Feria Yucatán Ismatcuil 2015 con la asistencia de más de 2 millones de visitantes y se recaudó más de 500 millones de pesos, informó el presidente del Instituto Promotor de Ferias Yucatán, Juan José Abraham Machach. Lo que podemos decir es que el movimiento económico que se dio en la feria está, como decía, alrededor de los 500 millones, que era lo esperado, el ingreso que obtuvimos nosotros como instituto también está dentro de los parámetros esperados, o sea, el resultado es un resultado bueno y es un resultado estimado desde un principio. Agregó que los días más concurridos fueron los fines de semana. Tuvimos mucha asistencia los domingos, indudablemente los días sábados y domingos, los días de mayor asistencia, el día de la presentación de la arrolladora Banda Limón, que fue un jueves también con muy buena asistencia, y un miércoles que se presentó también Gigantes de América con muy buena asistencia. Agregó que el éxito de la feria fue en coordinación con las cámaras empresariales y el Instituto Promotor de Ferias, que brindaron seguridad y diversión a los asistentes, con imágenes de José Luis Cámara, informó Irving Hill.